Leo, en el horóscopo del tarot, se salió la carta de la estrella que significa que estás en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor o empezar ese proyecto que traes en planes que el tarot, se indica que estás atravesado por una etapa de abundancia en tu vida y crecimiento laboral también esta carta la estrella, te va a decir que te va a llegar un amor muy sincero a tu vida que va a ser de signo de Sagitario o Capricornio así trata de estar en toda la disposición de enamorarte a los Leo que están pareja tendrán algunas dificultades con su pareja por cuestiones de celos así trata de no llevar a más esa situación. Te llega un dinero extra por lotería con los números 30,02, 77 y trata de jugarlo el día miércoles para que tu suerte se multiplique ya no seas tan ostentoso trata de llevar tu vida de lo más sencillo que eso te va a ser grande como persona, te busca un familiar para pedirte un favor, ten cuidado con tu mascota va a andar un poco en enfermito, mandas arreglar tu coche o le toca el mantenimiento ya no peles, tanto en el trabajo recuerda que eres el rey de la selva pero eso no te indica que siempre tengas la razón así trata de medir todas las situaciones que se presenten, esta carta a la estrella te indica que es el tiempo de decirle si a la abundancia y que no te saboteas tú mismo con lo que puedas lograr y también te dice que tu futuro va a estar asegurado en cuestión económica solo trata de ser más administrado. ¿Let's blockade es guay?